¡Aplausos! 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 Dame tu alma, dame tu sabor, dame una palabra y cantaré directo al corazón. Si quieres escuchar y llegas a bailar, puede que te quiera más y cabe más. Dame tu alma, dame tu sabor, dame una palabra y cantaré directo al corazón. Si quieres escuchar y llegas a bailar, puede que te quiera más. Como esa cama de mujer perfecta, algo fría para ser de verdad. Quizá no dieran que temblar a siempre que tú no querías. Fuera un barco, fuera un hombre siniestro, fuera un río que quisieras tomar. Con la mirada encascutada y con que siempre van dispuesta. Dispuesta a darlo todo con mentira de poder vencer. Dispuesta a darlo todo siempre y cuando te sepan querer. Dame tu alma, dame tu sabor, dame una palabra y cantaré directo al corazón. Si quieres escuchar y llegas a bailar, puede que te quiera más y cabe más. Dame tu mano, dame tu sabor, dame una palabra y cantaré directo al corazón. Si quieres escuchar y llegas a bailar, puede que te quiera más. Dame tu mano, dame tu sabor, dame una palabra y cantaré directo al corazón. Si quieres escuchar y llegas a bailar, puede que te quiera más y cabe más. Dame tu mano, dame tu sabor, dame una palabra y cantaré directo al corazón. Si quieres escuchar y llegas a bailar, puede que te quiera más y más y más. Dame tu mano, dame tu sabor, dame una palabra y cantaré directo al corazón. Gracias por ver el video.